La Asociación Deportivo Cali y la Administración Municipal de Pradera firmaron el proyecto más revolucionario de escuelas de formación deportiva que un equipo profesional tenga en Colombia. Desde el 2011 estamos luchando con este proceso con el alcalde que es una persona que le gusta el deporte y una persona que quiere colaborar a la comunidad de Pradera. Nos va a permitir formar a los muchachos en cada uno de los aspectos deportivos y personales que deben de tener para ser unos grandes deportistas. Para nosotros es muy importante esto y complacidos totalmente de esta vinculación que tenemos con la institución verde. Nosotros tenemos un sistema que se llama las escuelas filiales del Deportivo Cali que procuran trasladar un poco la metodología con que nosotros preparamos nuestros niños a diferentes escuelas o municipios. Pradera es cuna de grandes deportistas, tiene una genética muy especial. Han salido buenos futbolistas y de ahí el interés que tenemos en que los niños de Pradera se formen adecuadamente y que en algún momento puedan llegar a vestir la camiseta del Deportivo Cali. Esta escuela estará bajo la veeduría de profesores asignados por el club y seguirán las políticas implementadas con todos sus jugadores de cantera. Pues a mí me gustaría que ellos fueran profesionales el día de mañana y que los diéramos en un mundial sería la mejor opción. Portarme bien, hacerle caso al profesor. Como toda mamá que sea el mejor jugador de todos, que gracias a Dios podemos tener el apoyo del Deportivo Cali ahora en nuestro municipio. Hemos podido hoy cristalizar un convenio con el Deportivo Cali para que aquí en Pradera haya una filial del equipo. Estamos haciendo la presentación, se está manifestando pues qué es lo que se pretende a nivel del municipio con esta escuela del Deportivo Cali. Va a haber un acompañamiento, va a haber la oportunidad de que se tenga un grupo de trabajo acá en el municipio de Pradera Valle y que a través de ese grupo y de esa formación que se pueda dar, los jóvenes puedan ser observados a nivel de los casatalentos del Deportivo Cali y puedan ser llevados allá al club y en la medida de lo posible en un proceso que se inicie y nos pueda dar resultados a corto o mediano plazo puedan llegar al fútbol profesional muchos muchachos de aquí de nuestro municipio. El programa bandera de estas escuelas filiales aumentará la captación y selección de jugadores y cumple con las políticas de responsabilidad social ofreciendo mayores posibilidades para que niños con talento puedan acceder al fútbol profesional colombiano.